Pues se levanta nuevamente el telón para recibir a esta chirigota que ya está haciendo tipo para la presentación, en el momento en que el público termine de jalearlo. ¡Oye, ese guama, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¡Cuántas vueltas sin parar! Pero aquí está el Paco Gandal que viene buscando el compadre. Bueno, a lo que iba. Según las escrituras de don Ramón Díaz Fletilla... ¿Y quién es ese, Paco Gandal? Ya te enterarás. El único sitio que queda por buscar es entre Catalina y Sebastián. Pero, maestro Paco Gandal, ¿eso no son dos castillos? ¡Pues claro, Frodo Bolsón! ¡Bolsón de polvorón el que tiene tu esloar! Así que yo, ¿tupontáis entre las piernas mariscas? ¿Y ahí te crees que yo lo voy a encontrar? ¡Ojo, Quillo! Si no vas con el anillo, escucha las olas al chocar. Que acá ya hemos llegado y no por el anillo, sino por unos nudillos. Pa' que sepáis lo que es en CAI el compadre carnaval. ¡Ven, Paco! Que te lo voy a explicar. ¡Voy pa' allá, Pichita! ¡Voy pa' allá! ¡¿Qué digo?! Voy a hacer una chirigota, un pedazo de chirigota, pa' ir a cantar, pa' disfrutar cagar. ¿Quién se va a venir? ¿Quién se va a animar? ¿Quién se apunta? ¡Yo! Pa' ir al falla a dar un pelotazo. ¡Yo! Y que en la calle sea un fascinazo. ¡Yo! Pa' poder ir a la carpa todos los días. ¡Yo! Volviendo loca a toda la activista. ¡Yo! Pa' que todo el verano estés cantando. ¡Yo! Te saca algún dinero en los contratos. ¡Yo! Pa' decir alguno ficha por aguantarlo. ¡Yo! Y que me ayude a ser tipo. Busca un loca, hace la inscripción, busca la publicidad, hace los libretos, gestiona la grabación y pelearme con el patronato, con vuestras novias y con la madre que os parió. ¡Eh! ¡Barbá! ¡Eso lo haces tú! ¡Que pa' eso eres el director! ¡Sí! Y si hay yo por el que pelean tantos reinos, yo lo entregué como empeño. Un empeño por el que yo vengo a ti a cantarte, para poder yo empaparme, de tu compa pa' enamorarme. Ese compa' que marcará, al tres por cuatro unos nudillos sin parar, cuatro por cuatro si el compa' parece igual, sencillamente tu compa' de carnaval. Ese compa' que quiere aprender, del noli, del remolino, de Manolingo, de Santander, de la socheri del love, el shirigotero, son por dos pies. Acá allá en la caja y el bombo, mi compa' se escuchará, como diró el tarfletiña. Y yo muero por esos compases, compases chirigoteros, compases de carnaval, compases chirigoteros. Compases chirigoteros, compases de carnaval. Esta chirigota tiene un soniquete que enamora. Pues sí, sí, es el que tenemos desde el chico. Mira, el otro día estaba yo en una casa de la que llevo en la amistad, en la calle Soperani, por si me están escuchando Rafael, que lo sepa, que lo estoy nombrando. Y Rafael estaba con un disco de Capricio Andaluz, un disco no, un serie de estos que hizo diario de Cádiz, y van luego los turnos con antes, de 73. Y ese soniquete de shirigota antiguo de Agustín González, eso, eso es esto, es esto. Qué bonito. También ha hecho ironía con la que forma para sacar una shirigota, ¿eh? Sacar los anuncios, que si el tipo, que si los otros... Y ha dicho al final... Claro, y para ellos es más difícil... Es que yo no soy directo, dice. Porque si me ficho grande, sí, porque claro, para la agrupación grande es más fácil que la gente colabore, pero para ellos que son la cantera cuesta, cuesta, doble mérito o triple mérito. Está muy bonita la idea, la idea está muy bonita. Un acierto este año, ¿eh? ¡Anda, Juan de Hijo! ¡Anda, Juan de Hijo! ¡Anda! Uy, ya me encuentro buena, ya mismo me levanto, me pongo alguna prenda, me voy para Frajera. Ahora mismo están cantando, voy a entrar muy despacito, el ambiente es formidable. Aquí me voy a sentar, en medio la oscuridad, para no molestar a nadie. Me siento rara, pero estoy alegre, no sé qué pasa, pero na' me duele. Y entre tango, paso, doble y cubier, me siento niña como la primera. Deja y que atrofalla, siento que yo ya me tengo que marchar. Y una luz del paraíso me reclama sin parar, sobrevuelan todos los barcos, tu butaca, tu telón, y su grito ya no suena, y mañana la hierbabuena. Quiere que no diga ole, que se deslegue la hierbabuena. ¡Ole, ole y ole! Que tu niño, tu cantera, para siempre ella te lleva, muy dentro de todos los brazos. Muy buena letra, muy buena letra, además hecha en poco, prácticamente en 24 horas, en 48 horas, porque el suceso de la parida de María de la Buena ha sido una conmoción para la fiesta, y ellos han metido en letra y la han cantado sin mascar, como decimos en el argot nuestro, ¿no? Sin mascar, nada, y perfecto, la han cantado perfecto. Tiene esto, tiene su mérito. Bonito homenaje a María de la que hablábamos precisamente hace un ratito. También enforth hay un ratito. ¡Puede community! ¡Canción, mamá, comẹo de judías! ¡Canción! ¡Canción! ¡Canción!태mandad! ¡Canción, mamá, conmigo de judías! ¡Compeo de judías! ¡Bien! ¡Puede Быte! ¡C Mend houses! Para los hornos ¡Hola, mis niños! ¡Bando, bando, bando! ¡Bando, banda! Música 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 Este año de comparsa, mi cuarte con mi coro, cuarte por cuatro pa mi, es el auténtico tesoro, mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro. Música 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 Que se ha de foar Este concurso ha sido puntero Y ahora mismito esta letra lo resume del tiro Hay que jantura con las trompetas Fali Pastrana, Julio Pardo y Aragón El Vera, Luque y Luis Rivero de Faraón Antoñito Martín va de soldadito Es el uno que presentaste a Ñaguán Aunque es que la verdad que canta bovito El otro día El cuarto del final, mi que papeleta No ve a Juan, la que liaste con el paso doble ¡Paveta! No me eché la culpa a mí Por amiguitos, Juan Que tú siempre me acalentas Lo primero ya pedimos Pa' por bantar yo lo enseño Tengo a votar con los rubillos Tres por cuatro en un mostrado De tanto tocar Tengo ya la manichá ¡Vámonos! El próximo mostrado Que se ha de foar Buena, buena tarde de cumple Buena, buena Segundo genial Y escúchame, Juan se parece a Juan más que Juan ¿Eh? ¡Qué clavao! ¡Qué clavao! Hace bastante Y ahora con el maquillaje estaba calcado ahora Pues maravilloso Lo llevamos arrastrando Es que hace la postura y todo Geniales, geniales ¡Vamos, papáo! Vamos, papá ¡M Mamá, ¡eh! Tengo por costumbre en cada aventura Empaparme de toda cultura Y en las tacitas he de obligado Que yo conozca el carnaval Por eso ahora voy a intentar Un repertorio para concursar Es que quiero un certamen tan singular ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¿Qué pasa aquí, o eh? O aprendemos a tocar pito decentemente O me pongo como Juan Carlos Aragón Y empiezo ya este Pipín, dame tono Te explico una cosa que es súper fundamental En los carnavales saber el pito tocar Nosotros crees que esto no es una trompeta Que no se hace como Juan Carlos Aragón Pablito Alborán en el sortío lo ha clavao Tru y tru y tru Coge el instrumento pero tú muy concentrado Y va que los viernes cuando te arreglas peinado Inténtalo tú puedes por el peño No sople que pareces un madrileño ¡Viva! 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 Primera y última lesión ¿Cómo sería un coro como los que hacía el tío de la tiza? ¡Viva! 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 Como sería una comparsa como la que hace el loco Juan Carlos Aragón. A un, un, dos, tres... Los Inmortales. 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 ¿Cómo sería un fuerte tan antiguo? Porque me has quitado hasta la caña. ¡Gaby! Tú no estás vieja. Tú estás oceando. Un fuerte como vernos. ¡Vámonos! Carmen. Carmen la nerviosa. ¡Cállate! 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 ¡Última prueba! ¿Cómo sería un... ¡Una shirigota añija! ¡Está criando mi prima un conejo! ¡Una shirigota moderna! ¡Mostradores de la viña! ¡Mostradores del barrio! ¡Estas son las cositas que me gustan! ¡Y esa clásica moderna! ¡Me quedo en la shirigota! ¡Al compás de tres por cuatro! ¡Vamos a cantar allá! ¡Ahora te voy a explicar! ¡Cállate el alma! ¡Cómo se hace un paso doble de los buenos! ¡Cállate! 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 La queso se agradece, te me explicaría, con doble sentido, fresquito del día, algún borderío, salir de la rima, que acaben en olla, a no ser que nombres el agua besoña. Pero eso sí, pero eso sí, que nunca te acaben, logroño, que solo termina en otoño. ¡Y el madroño! No me sale nada, que no, no me sale nada, nada de nada, no me sale nada, que no, no me sale nada, nada de nada, nada de nada, ahora no sé cómo suena el chiquillo, muy pegadizo pero original, pa' que todo el mundo lo cante carranza, que barbacoa no pueda faltar, que se lo aprenda la gente seguida, muy sencillito, fácil de cantar, con su hijita de poca vergüenza, que estamos cada día que hay que cantar. No me sale nada, que no, no me sale nada, nada de nada, no me sale nada, que no, no me sale nada. ¡Ya te hizo el chiquillo! ¡Joder! ¡Gueni, gueni, gueni, gueni! ¡Bravo! ¡Pa' que todo el mundo lo acabe, porque va a gustar un montón! ¡Y el madroño! ¡No! ¡Porzón! ¡No me sale nada, que no, no me sale nada, nada de nada, no me sale nada, que no, no me sale nada. ¡Gueni, gueni! ¡Mata, fa' que todo el mundo lo acabe! ¡Vale! ¡Mata, fa' que todo el mundo lo acabe! ¡Vale! ¡Vale, gueni! Desde que te traen un saco roto los temores al despedirme de la elfa que yo amaba Para llenar una piñata de ilusiones yo la cambié por una guapa capitana Una hechicera por una brujita piti hasta un dragón por un señor llamado como Un manuscrito yo cambié por un libreto y ahora no sé yo regresar ya no sé cómo Quiero perderme pa' quererte mucho más por un compás por lo que yo vine buscando Cambié mi mundo por esta taratashan, esta tarataratashan que ya no cambió Perderme en tu calle por siempre, un copero yo de tus manos como van febrero y septiembre Dos meses que son de los más señalados, pero qué bonito es decir que en Cádiz fue donde mi copla Aprendí la valla por este compás ¡Ahí lo llevas! ¡Vamos! ¡Con los chavales! Del 3x4 carnavales, perderme en tu calle por siempre, un copero yo de tus manos como van febrero y septiembre Dos meses que son de los más señalados, pero qué bonito es decir que en Cádiz fue donde mi copla Aprendí la valla por este compás ¡Vámonos chavales! Del 3x4 carnavales ¡Vámonos chavales! 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 Gracias. ¡Vamos, Pequillo! ¡Vámonos! ¡Vamos, Pequillo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pues aquí queda la actuación de esta Chirigotá. Gran actuación. Con la que vamos a cerrar la segunda, la primera parte. Muy divertida y muy sentida también. Ese 3x4 Chirigotero 100%. Dándolo todo hasta el final. Hasta el final, además. Se nota que han...